La vida que nos venden, en todos los sentidos, nos están hablando siempre de un trabajo estable, de una casa, de una pareja estable, de una vida estable. Es todo falso. Lo vemos continuamente porque la vida es cambio, cambio continuo. El que diga lo contrario no se ha mirado al espejo y no se da cuenta que están vejeciendo, ¿no? Entonces, nosotros constantemente estamos atravesando crisis, y la crisis es algo que te tumba, que te mata, que te convierte en un triste, o en un zombi, un muerto en vida que camina sin hacer el bien ni el mal a nadie porque no le interesa vivir, o es la oportunidad, que se repite mucho, siempre dicen que la crisis es sinónimo de oportunidad, y si abrimos bien los ojos, detrás de cada crisis hay un montón de enseñanzas. Y creo que por ahí va, por ahí va lo que hago en mis canciones y lo que hago en los libros. Encontrar ese huequito de esperanza, porque es real, porque cuando a ti te deja la novia o se muere tu padre, aprendes a vivir con ello y te hace más fuerte realmente y te muestra un nuevo tú que va a caminar contigo hasta el próximo chingadazo, ¿no? O va a venir un divorcio, o vendrá otro coronavirus zombie, no sé, cualquier cosa de estas, y habrá otra enseñanza, y así vamos, de enseñanza en enseñanza, y no sé, yo soy muy feliz. Una vez que comprendí eso y que no me di cuenta que el universo estaba enfocado en mí, en mandarme a mí tormentos y maldiciones, que en realidad nos ocurre a todos, pues también encuentras un lugar común de sentir empatía frente al prójimo y pues a tener compasión y, como dice el Dalai Lama, pues sea amable con la gente porque en el interior de cada persona se está liberando una batalla, ¿no? Y yo creo que también es la enseñanza más grande, la empatía, caminar siempre con la bandera de la empatía para no hacernos daño y para sembrar un mundo de flores bonitas, ¿no? Pues primero que nada hablas aquí de un proceso de enseñanza, creo que sí, todo lo que vivimos constantemente, sobre todo esos periodos de crisis, pues nos llevan aquí a un crecimiento personal. Quien no lo vive, quien no lo entiende así, pues no crece, ¿no? Y por eso de pronto te estás queje y queje y queje de todo lo malo que te cae, cuando realmente pues no es malo, de pronto es la perspectiva que tomamos de las cosas, ¿no? Exacto. Yo recuerdo de las cosas más fuertes que he vivido en la vida, perdón, me lleno de ceniza, eso es uno de mis defectos, que he vuelto a fumar y me encanta. Por ejemplo, cuando muere mi padre hace unos 10 años más o menos, yo no sé cómo lo hice, pero aparte de encontrar la calma porque él está enfermo, ¿no? Entonces te sientes bien porque ya no estás sufriendo, conseguí una manera muy extraña cuando murió, me fijé en su frente y estaba la vena latiendo, ¿no? Y vi belleza en su muerte cuando se apagó la vida en un ser humano y se convierte en esos muñecos de cera, ¿no? Entonces cada acto, cada suceso de la vida tiene muchas perspectivas y siempre queremos ver pues la muerte como negativo, un despido como negativo, un divorcio, pero no, todo lo contrario, o sea, nos está dando una nueva oportunidad, o sea, que te engañe tu mujer es una bendición porque te vas a dar cuenta que estabas con una mala persona, con una idiota y ya no vas a caminar a su lado y vas a conocer a otra persona maravillosa. O sea, no sé, soy repugnantemente positivo, disculpen, pero en la vida me ha mostrado eso y yo lo veo en las vidas de los demás, con toda la gente que platico en el metro, en el mercado y creo que el pueblo mexicano ahora lo ha demostrado muchísimo, lo demuestra cada 10 minutos porque en este país tenemos una crisis cada 10 minutos, cuando no es una devaluación es un terremoto, cuando no es un, no sé, mil cosas y por ejemplo ahora que me toca viajar a España y comparar países que no me gusta mucho, pero yo veo en España, por ejemplo, un país que se ha burguesado, que llevan desde la transición o desde la dictadura viviendo en un globo de alegría y de tenemos dinero y llega un golpecito o un golpezote como el del coronavirus o una crisis como la que vivieron en el 2008-2009 y no saben reponerse y no tienen la alegría del mexicano. Nosotros hemos vivido, bueno, por lo menos yo en los 20 años con todos vosotros en México un montón de crisis y el pueblo no ha perdido la alegría. Eso es una cosa que para mí me llena de orgullo y me alegro mucho de vivir, de haber vivido el terremoto, de haber vivido la pandemia aquí y no con todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en España, que la gente ha sacado lo peor de la gente, se ha convertido en chivatos, en chismosos, en apuntar al vecino y tú no llevas cubrebocas y en hacerse daño y acá sigues yendo al mercado y la gente sigue contenta a pesar de que todos hemos perdido gente, maldita sea, o sea, ha muerto gente, no es una tontería, pero la alegría del mexicano acostumbrado a los putazos cada 10 minutos te hace ser un ejemplo de resiliencia. Claro. Justo iba yo a preguntarte eso, o sea, ¿por qué decidiste quedarte aquí en México, José? ¿Fue por esta situación de la resiliencia, la actitud de la gente? ¿Qué fue lo que te acoge aquí en México para decir yo quiero seguir viviendo aquí en México? Bueno, son muchas cosas. Hace 20 años yo llegué aquí pensando que México era el desierto de las películas esas americanas donde se escapaban los criminales gringos, ¿no? O sea, yo llegué con total ignorancia. Yo conocía a Luis Miguel, a Paulina Rubio, a Pedro Infante, no, perdona, a Jorge Negrete, Pedro Infante no. Conocíamos a la música de José Alfredo por Chabela y por Joaquín Sabina, pero era una total ignorancia. La visión desde España o desde Europa era mariachi, maná, que había reventado vendiendo un montón de cosas allá, de discos, pero no había más. Entonces yo llevo a México y concretamente cuando torrizo en Guadalajara me encuentro con una ciudad que es una especie de, no sé, una superciudad, pero mezclada con Cuba porque tiene casitas bajas. En Madrid a veces no puedo ver el sol por los edificios, ¿no? Entonces eso me encanta. Y la hospitalidad. La hospitalidad mexicana es eso de tu casa en mi casa. Eso es una cosa que a mí todavía me emociona porque es verdad, ¿no? O sea, que alguien te va a las puertas de tu casa. Luego te das cuenta que también hay mucha hipocresía y hay mucha gente que dice eso por decir, pero yo viví en dos años en Guadalajara, del 2003 al 2005, en un globo de utopía donde todo el mundo era bueno conmigo y un día agarré una bicicleta y fui a comprar un micrófono en una tienda de música y me robaron la bicicleta. Y fue el día que me di cuenta que en México también había gente mala. Pero entonces esa fue mi visión primera. Al cabo de los años he vivido, yo qué sé, por ejemplo, yo tuve mucho miedo cuando el tema de los Zetas, por las giras, a mí me tocaba mucho viajar en carretera, a mí el tema del narco yo me cago de miedo, a mí yo no puedo con ello. Sin embargo, cuando sigo haciendo la balanza de por qué coño estoy aquí y no estoy allá, sigue siendo positiva. Me gusta cómo vivís, me gusta que vivís relajados, que nos podemos tomar un café, que no andéis detrás del dinero siempre, que sois cálidos y humanos y no sé, así, así ha sido. Y se ha convertido en mi casa y son 20 años ya. Y te han adoptado bien. Digo yo, sí, ¿no? Me habéis adoptado bien. A mí me gustaría que de pronto interactuaran un poco. Por ahí había invitado a varias personas que estaban sentadas, veo aquí algunos, qué bueno que me hicieron caso y se vinieron a acercar un ratito aquí con nosotros. Espero que no les estemos robando, sino que están invirtiendo su tiempo en algo que les sea constructivo. Y me gustaría, creo que de pronto cuando estamos entrevistando, somos nosotros quienes interactuamos y quienes conocemos y a quienes se nos ocurre de pronto qué información queremos sacar de los artistas a quienes estamos entrevistando. Por ahí me gustaría que ustedes participen, que le pregunten a José sobre sus libros, qué canciones, cuánto tiempo lleva viviendo acá, no sé, lo que se les ocurra preguntar. Y quien usted le levante la mano, yo les paso el micrófono y el chiste es que estén aquí para conocer a los artistas. Vamos a estar aquí desde... el día de ayer empezó esto, termina el día 16. Vamos a tener un programa bastante vasto, ahorita está José con nosotros. Nosotros diario vamos a presentar artistas distintos y vamos a tener estas interacciones con la intención de que conozcan. Durante el periodo de pandemia creo que todos lo vivimos, estuvimos encerrados, estuvimos carentes de contacto humano. La intención de esto es reactivarnos, que nuestras emociones resurjan y resurjan de una manera positiva, con arte, con cultura y que todos se sientan cobijados. Entonces, quien me quiera pedir el micrófono, adelante estamos en toda la disposición y si no, pues los obligamos a participar como en la escuela. A mí ya me dijeron que por allá hay alguien que quiere preguntar. No sé si llegue el cable hasta allá o si me puede pedir. Por cierto, aprovechen, aquí está el autor, si quieren adquirir sus libros, se lo van a llevar firmado y con un voto de pose. Entonces apoyemos a los escritores, a las editoriales independientes que nos acompañan. ¿Has tenido una ruptura amarosa que te había inspirado a hacer escribir tu ensoco en general en unas canciones? No, una, muchas. La ruptura es un centenar de canciones, horrible. Es de las cosas que más nos pesan, ¿no? El amor, cuando vuelvo a pensar, por ejemplo, en los valores, en las crisis de la vida, pienso la muerte de mi padre y la recuerdo como hago feliz, por ejemplo, sin embargo, cualquier ruptura amarosa para mí es el fin del mundo. Sin embargo, la muerte la entiendo muy rápida. No me cuesta, ¿no? O sea, me jode, perdón gente. Pero cuando alguien te dijo, te voy a querer toda la vida y ahora, ¿por qué no? Pero si sigues siendo la vida, ¿por qué ya no me quieres? Es algo muy frustrante y no encuentras el truco. Creo que al final es una cosa de dos. Y hay un disco que sí es casi íntegramente de eso, que se llama Gracias. De 2013, tienen una canción muy bonita que se llama Como te saco del pecho, que creo que es la más fuerte. Esa hay una que se llama Muerto. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que quiera saber algo de poco? ¿La oportunidad o qué hay más para la perfecta? No siempre tienen la oportunidad de preguntarle a la gente ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Perdón? ¿Cuál es tu propia canción favorita? Complicado. Porque como toda la vida cambia... No sé. Hay una canción que se llama Cuando era más joven, que habla de cuando yo cantaba en el metro en Madrid. Y me gusta porque es una especie de declaración de principios, pero no podría escoger una, es muy complicado. Y canciones de los demás, me interesa mucho las canciones que dicen algo y recuerdo una canción de los 80, de Susan Vega, que se llama Luca. Tal vez la conozcáis, que habla de cómo pegar a un niño. Es una canción muy alegría, con tonos mayores. Pero está contando como... Y la grabé para uno de mis discos y se me hace una canción muy emocionante. Sin embargo, como yo cada vez soy más nenaza en todo esto, ya no puedo cantar ciertas canciones porque me voy a llorar. Pero Luca, hay una versión en español, en inglés, lo podéis buscar, es una canción muy interesante. Y la otra que os digo de cuando era más joven, pues bueno, habla de la libertad, que a veces creemos que hemos perdido porque hemos envejecido, pero en realidad pues son un poquito cadenas mentales, ¿no? Gracias. ¿Hay alguien más o puedo seguir yo preguntándolo? Yo deseo. Yo solo quiero hacer una pregunta. Por lo que he escuchado, pues también has sufrido mucho. Has pasado por muchas cosas muy feas. Así me gustaría... Yo tengo dos coleguitas. Entonces, sí me gustaría que... Bueno, ahorita me gustó la plática. Para ver si a ella les queda algo de lo que pasaste, que si pudiese superarlo, ¿no? Y que les... Que ahorita es algo, no sé... Yo la verdad la peor es que sé de ti. Pero ahorita yo creo ya... Puede que sea la última vez. Y todos... También para que ya se aprendan de algo más de ti, ¿no? Que sí se puede salir adelante. Es que yo cuando era niño, cuando era joven, mi padre me decía, no vayas a esa pared que te vas a dar. Pues yo me daba con la pared. Entonces, cada una tiene que recorrer su camino. O sea, está estupendo que cuando tenéis una persona que ha vivido más que vosotros, puede ser un tipo como yo, puede ser un desconocido, puede ser un maestro, puede ser una madre, un padre... Pero al final las enseñanzas se marcan en nuestra mente por la propia experiencia. Que puede impactar un libro, una película, una historia de una amiga... Pero en realidad yo es que no puedo dar consejos. Yo he caminado mi camino y yo he caminado recto por el camino más torcido. O sea, yo he sido adicto al sexo, adicto a las drogas. He sido paracaidista. O sea, no soy un ejemplo de nada. Y yo creo que lo que hay que tener es una apertura muy abierta de las situaciones que te ocurren y encontrar la solución. Cuando somos adolescentes, todo pesa mucho, todo es muy apasionado. O sea, te enamoras y es el fin del mundo. Hay gente que se corta las venas cuando le deja a su primer amor de... Luego, cuando vas madurando poco a poco y van pasando los años, te das cuenta que las cosas no son tan importantes. Que en realidad lo importante es estar bien, lo importante es que te quiera tu madre, tener salud y ya. O sea, no hay todo eso que nos venden en el reggaetón y en la tele del dinero. El dinero no da la felicidad, no te abraza. De hecho, el dinero suele dar más problemas que alegrías. Tener dinero, tener guaruras, estar a merced de un secuestro y más en un país como este. O sea, entonces, yo creo que es encontrar en esas épocas que son muy importantes, porque creo que todo lo importante y las primeras veces ocurren ahí, desde el sexo hasta las drogas, hasta, no sé, esa hermandad de amistad. Los amigos que tenéis con 15, 16 años no son los mismos que con 40. Es diferente, porque ya los de 40 tienen sus familias. Entonces, esas primeras veces nos marcan para luego ser un ser humano formado. Pero que no nos, ¿cómo se dice? No nos deslumbremos por los focos, por la primera vez que hacemos el amor o por la primera borrachera con mezcal. Me estoy arrepintiendo de no haberme tomado uno de hoy. Pero, o sea, la vida es mucho más. Por un minuto de placer no arriesguemos, no sé, una relación con una madre, una amistad, o sea, no sé, creo que la vida es corta, pero pasan muchas cosas. Y no sé, pues, es que yo no soy ejemplo de nada. Creo que lo tengo que hacer. Gracias. ¿Qué postura tienes ante este periodo nuevo de tu vida? Mucha gente piensa, sí, que cuando ya estamos un poco mayores, que ya pasamos los 40, vamos en decadencia. Yo lo vivo también diferente. Creo que de pronto eres, sigues siendo joven, pero con la madurez que no tenías cuando tenías 15, cuando tenías 20, y que de pronto hacías muchas estupideces. Porque creo que a veces es eso. Y no es que seas estúpido por serlo, sino porque simplemente no has vivido muchas cosas. Cuando ya las has vivido y te enfrentas de pronto a ciertas situaciones, ya no las manejas, ya no las vives de la misma manera. No por ello que reste de fusividad, pero ahora que ya estamos mayores. ¿Tú qué puedes decir que conservas de quién eras cuando eras joven? ¿Qué puedas contraponer ahorita y decir, yo me quedé con esto, pero ahora lo disfruto por esto, ahora disfruto la edad que tengo por esto? Pues decía un sabio que la juventud es eso que desperdician los jóvenes, es el tesoro. Y puede ser, porque todos éramos idiotas. Y es que la cagas, cuando eres joven la cagas y no tienes las herramientas. Y ahora que tengo las herramientas, por ejemplo, no sé, no juego con los sentimientos, en el tema de las relaciones amorosas, si no voy a entrarle a algo serio, no le entro. Sin embargo, yo cuando era joven, o sea, yo... ¿Cómo es eso? Todo lo que se moviera, ¿no? Le vas a todo lo que se moviera. Claro, pero no veía las implicaciones de... Vale, te estás acostando con esta el lunes, con esta el martes, con esta el miércoles, lo mismo agarras una enfermedad venería. O lo mismo alguien se enamora y haces daño a alguien. Tú solo estás jugando al amor. Entonces, te vas dando cuenta de esas cosas y cada vez como que tengo cada acción es de más calidad. Vivo el presente absolutamente, no pienso en el futuro, no creo que exista el futuro, porque cuando llega el futuro ya es presente. Entonces, no pienso en el mañana, no tengo deudas, eso es una cosa que nunca he tenido, no quiero tarjetas de crédito. Eso lo digo orgullosamente, tengo 43 años y nunca he tenido una maldita tarjeta de crédito, que creo que es una de las trampas del capitalismo y del mundo en el que vivimos, en el que te metes en una lavadora, te metes en un coche y estás atrapado. Y al final, en este país, por lo menos no hace falta tanto dinero para ser feliz, para vivir bien. No creo que necesitemos mucho dinero. Y creo que la sociedad en la que vivimos también nos obsesiona con el dinero. Yo nunca estuve obsesionado con el dinero, por eso soy pobre, pero maldita sea, soy tan feliz, soy la persona más feliz que conozco. Y sobre todo, creo que el truco de la vida, con todo respeto a lo que puedan pensar los demás, es la ausencia de expectativas. Si yo vengo aquí esperando que voy a vender 27 libros, que voy a firmar 4 discos, y que os vais a tomar todos fotos conmigo, y no ocurre, me voy a volver frustrado a mi casa. Pero si yo vengo aquí pisando el presente y a ver qué, pues me voy maravillado, porque me habéis escuchado un rato, que lo mismo no se venden libros, pero os lleváis 4 pósteres, o sea, si yo de mi pareja espero que me quiera como yo quiero, ¿cómo vas a lograr eso? Es absurdo, ¿no? O que ella me haga feliz, es absurdo. Si yo voy a ver los Marvels estos al cine, y espero una gran película, y es una mierda, perdón, pues voy a salir y voy a decir, maldita, se ha gastado 60 pesos y 40 palomitas, y este director es malo, ¿no? Entonces, si vivimos la vida sin expectativas, que no hablo de nortes, ni de horizontes, ni de, joder, hay un objetivo, si habéis pagado 20 pesos por un stand aquí, pues hay que ver, vendemos, no sé, 8 plantas al día, con eso la libramos, o sea, no estoy hablando de eso, eso lo necesitamos para vivir, pero en las situaciones personales, es vivir el momento, si una mujer te ama, y te ama 10 minutos, bendito sea, yo no te voy a reclamar, ¿por qué no me has amado 17 minutos en vez de 10? Si tú no te quieres quedar a mi lado, no pasa nada, y eso creo que es el, el key de la cuestión, y cuando yo inspecciono, mi felicidad, creo que tiene mucho a ver con eso, con no esperar nada de vosotros, porque cualquier cosa bonita, o fea que venga de vosotros, como no la espero, pues no me puede hacer daño, ¿no? No sé si me expliqué bien. Y generarnos falsas expectativas de la vida, o estar esperando cosas que nos han llegado. Exacto, sueño guajiros, como el amor platónico, ¿no? O sea, ese tío le ve a la tele, el Tom Cruise, tiene que tener un, un trasero tiene, pues lo mismo luego no aguanta en la cama, ¿sabes? Claro. Estás tú viendo al Tom Cruise ahí corriendo y saltando de un avión y, lo mismo luego es idiota, pero como lo ha visto en la tele, ya todo está magnificado, de hecho la mitad de la gente que sale en la tele es idiota. Y os lo digo porque la conozco. Y no son buenas personas. Y la gente famosa generalmente no son buenas personas. Es gente culera, es gente egocéntrica. Entonces estamos idealizando a los idiotas, realmente a los idiotas, a los futbolistas que no saben ni hablar. O sea, quizá los biólogos, los sabios, esa gente que no sale en la tele, tienen mucho más que enseñarnos, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos esos modelos que nos han influenciado desde pequeñitos, para ser como ellos, que son idiotas, os digo de verdad, o sea, hay gente que es idiota y que trata mal a la gente y que trata mal a todo el mundo y que si no estás ahí, o sea, si quitamos nuestros modelos a seguir, podemos vivir y caminar tranquilos sin compararnos con nadie y ser felices. Claro. Perdón, me siento que estoy muy radical. Oye, José, pues háblanos del objetivo para el cual estás aquí, que es que nos presentes tu trabajo qué disco vienes a presentarnos, qué libros es los que vienes a compartirnos y con qué nos vas a deleitar hoy. Pues deleitar, no traigo guitarra, entonces poco voy a deleitaros, pero bueno, luego echamos un baile. No, no, no me pongas nada, no, no, no. Ah, bueno, para que la oigan. Ah, bueno, para que la oigan. Es que os van a poner la canción triste. La que miren que se cae, que se ve. Esto me lo podía tomar yo como un símbolo, como que ese es el fin de mi carrera y estoy acabado. Pero no, me da igual. Me entra y me sale. Pues mira, os traigo varios discos. Ahora estoy presentando un disco que se llama Cleptomanías, que lo podéis encontrar en las plataformas digitales, porque ya no estamos haciendo discos físicos, porque está siendo una crisis horrible esto de la música. Y físicos, traigo aquí Despertares, traigo un disco compilado mío que se llama Guadalquien tiempo presente, mi primer álbum que se llama El folk es el hogar, gracias al disco del amor que te decía y un disco que hice para niños con otro nombre que se llama Miguel Canta la Piedra que es como música punk pero para niños. Y traigo Retales de Anarquía que es mi primer libro y no sé si el último que es el que os he contado que escribí después de la crisis del sismo y de grabar la... ¿no ves? Entonces es el fin. Y bueno, y traigo otro libro donde participo contando una historia y pues ya traigo también postalitas y posters de regalo. Entonces quien quiera comprar es bienvenido y quien no, pues se pueda acercar a llevarse un poste, una postalita y la firmamos y pues gracias por vuestras orejas, por vuestra mente y por vuestro corazón. Pues agradecer, José, porque yo creo que lo que yo pienso, no sé si la gente concuerda con ello, lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo.